Radio Diferente, Absolutamente Digital, Absolutamente Digital. La cultura en los cabos es con Aldo Fulcanelli. Continuamos. Mi nombre es Iván Guadarrama. Lo que voy a hacer es que vamos a conectar una interfase robótica para darle vida a cualquier cosa que conduce electricidad o a cualquier cosa viva. Podemos utilizar desde una planta hasta un limón, una zanahoria. O no nada más hacer todo esto, sino por medio del grafito de este lápiz, dibujar algo y que sea una nota. Bien, pues ya estamos a regreso aquí en Hoy en la Cultura y con el placer de estar aquí con el maestro Iván Guadarrama totalmente en vivo. Para usted, amigo, lo escucha, no se olvide usted. www.radiodiferente.com como todos los sábados de 7, 8, 30 de la noche. Y bueno, platícanos qué nos tienes aquí, maestro Iván Guadarrama. Qué nos estás mostrando ahorita fuera del aire. Escuchábamos que nos comentabas que se le puede asignar a un objeto, un sonido. ¿Cómo es esto? Platícanos un poco. Bueno, mira, en estas interfaces le instalamos un microprocesador MIDI con todos los instrumentos que existen. Y ahí podemos programar cualquier instrumento. Ahora ya tenemos el instrumento, ahora nada más en los electrodos conectamos cualquier cosa que nosotros querramos que sea una nota musical. En el primer electrodo tenemos una lata de soda. En el segundo es un limón. En el segundo es una zanahoria. El cuarto es un dibujo que hicimos que dice radio diferente, con el grafito, es un conductor. Entonces, el otro es un tenor, y aquí van todos al mismo tiempo. Es que interesante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, también el ser humano, como decíamos, vibra, ¿no? Vibra a unas frecuencias. La música de Mozart, por eso a mí me gusta mucho, porque la música de Mozart iban a frecuencias, está compuesta a frecuencias muy altas. Radio diferente, absolutamente digital. Absolutamente digital.